Ser grande es una cosa de tiempo Ser grande es el resultado de tu mejor aprendizaje Pensar que tomando un trago vas a ser grande Es caer en la trampa de esas propagandas De esas propagandas que buscan hacerte creer Que eso ocurre de la noche a la mañana Cuando consumes algo o como por acto de magia Ni siquiera podemos decir que ser grande Tenga que ver con un tema de años Sino más bien de madurez Es de grandes por ejemplo Tomar tus propias decisiones Y disfrutar de tu vida siempre cuidándote Es de grandes pasarla bien en una fiesta Sin necesidad de consumir nada Es de grandes tener experiencias Que vayan con tu edad Es de grandes cuestionarte Y hacer tu propio camino Ser grande es ser responsable de tu libertad